Yeah 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 El mismo dólar El que controla Calle Cerromal Quien produce Hablando la real Aquí quemando un puro Pensando en el futuro Que realmente estamos viviendo un mundo oscuro Ya es tiempo de hablar, es que no soy mudo Esta viene potente, eso te no es por seguro Pon atención a lo que voy a hablarle Voy a rebelarme y no hay quien me calle Niños sin escuelas que viven en la calle Y el gobierno viendo todo, pero eso le vale Muchos titulados vienen y chamba les sale Discriminan al que fuma cuando del sistema sale Muchos matan por la misma hambre Muchos roban por la misma hambre Y el gobierno puro shit Que solo habla porquería Que el país va a cambiar Eso es de todos los días Y esos pinches policías no paran su casería De tal manera hay que buscarse la vida Recuerda que en la casa se ocupa comida Les doy la razón a todas las maras que inmigran Para un mejor futuro, dejar a la familia Venme aquí, mi mami está en Meriga Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga Por la misma razón ella se fue pa' arriba Desde allá me dice hijo quiero que usted siga explotando su rolaz Matándole al llegar o que si mamá Yo estoy puesto pa' eso, es superar Es el proceso, comprarte un cantón con el patio inmenso Que la fama esté bien, es lo que yo quiero Que mi tía Norviel, que siempre le agradezco Que me dio posada en su canto Por mucho tiempo y de mucha maldad Hoy yo me arrepiento No tendrás futuro si no hay respeto Que siempre esté bien A papá Dios le reza Porque del sistema no me convenzo Contra todo malo Hoy prendo mi incienso Ser millonario es lo que intento Yo tengo una amiguita y la voy a lograr Yo primero la voy a coronar Y los que no la creen Ahí lo dirán Y lo que dijeron Ya no lo dirán Si ya no es lo mía Ya no creo en Juan En la mano de Dios pongo mi futuro de Juan Y él me responde Hijo, pa' ti tengo un plan Igual pa' JQ Igual pa' DJ Fall Igual pa'l Pomba Igual pa'l Black Igual pa'l Chavo Igual pa'l Black De tu destino solo sabe el gas Solo sabe el gas No termine mi cole Algo que para mí sería importante Tenía que salir y me di a otro darle chance Pero eso no me paro Para salir pa'lante Dios me dio un don Para ser cantante Sonar en los el Radio y parlante La música yo sueño Ser un gigante Seguiré cantando No creo que me canse Si la música es pelea Pues ya ando los guantes Quería cerrarme ¿Quién produce? Peje Peje A mi modula Hay que controlar Cantando la real Y a míife ¿Quién es真的? Coisa que la realidad ¿Quién es de la realidad? ¿Quién es verdad? Lo missing